Toma, mijo, ayudantes, que ahora me queda grabar contigo, batallona con la sangre. Dentro del freestyle yo soy el rey del tumbo, porque al final de todo tu cuerpo yo lo tumbo. Tu aspecto físico me parece absurdo, seguro que padeces toda la enfermedad de existentes que hay en el mundo. Menudo artista, tranquilamente en allí me parece que te parte la arteria. El arte se expresa ahora ya de forma seria, no hables de mis en el culo, tienes colonias de bacterias. De bacterias, pero a ti tan infectado, yo soy fuerte, inerte, tengo suerte sin tirar los dados. Hablas de artista retrasado y tienes las pintas de camarón con aspecto descuidado. Yo te pego el pool, eres rapero, yo tengo actitud, por eso yo te dejo un cuero. Tengo actitud en el sendero, con esa pista y esa gorra eres el caillou rapero. Caillou rapero, no se que dice el nego, atento te has metido dentro de mi puto juego. Porque al final de todo soy rapero en la red bull, hablas de bull, yo te estoy puliendo el culito entero. Claro que si, hijo de puta, dicen guau, tranquilamente en este patento soy underground. Es compresor de guini, ganarme es muy difícil, te voy a follar majar con que Trevor Phillips. Con Jigsaw. Con Jigsaw, pero yo te voy a partir dentro del underground, yo te enseño a fluir. Tú háblate underground, puto MC, y eres menos calle que una pija de Beverly Hills. Oh, claro que si, me hace gracia, pues listo, tú tienes menos calle que Paris Hilton en su infancia. Mira, pibes, tranquilamente sigues, anteriormente le desvirgó Justin Bieber. Hermano, sabes que yo recurro constantemente, no podrás conmigo hermano porque eres un indigente. No hables de infancia demente, que en la tuya tus padres te apalizaban constantemente. Menudo manta, Nayita plata, y el tuyo me parece que te dejo cáncer de garganta. Tranquilamente hijo de puta, Nayi se desplaza, no soy el indigente, soy el indígena. Tiempo, 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 tiempo. Sorry, baby. Jurado, tres, dos, uno. Yo no he votado, pero a ganar en Ocupa ella. En Ocupa ella.